Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que el plagio en el fútbol parece ser el pan de cada día, pues Santos acusó a Atlético Santo Domingo de Ecuador de copiarle su foto y su lema. Y es que el parecido no es mera coincidencia, pues el Atlético Santo Domingo de Ecuador utilizó el mismo hashtag del equipo de Torreón modo guerrero, solo que le agregó el año modo guerrero 2020. No solo fue eso, sino que el conjunto ecuatoriano actualizó su foto de portada con una en la que aparece uno de sus jugadores festejando un gol con una franja que mezcla los colores del equipo. El mismo estilo que utilizan los laguneros, Atlético Santo Domingo, que es un equipo de la serie B de Ecuador, no respondió a la acusación de Santos y al contrario, siguió publicando cosas con el hashtag y no cambió su foto de portada. El club Santos en su cuenta de Twitter publicó, Oigan, que creativo el hashtag de modo guerrero 2020 y que bonita su foto de portada, eh. Y es que esta no es la primera vez que el fútbol mexicano es plagiado por otro equipo. En marzo del 2019, un equipo de la segunda división de Hungría plagió el escudo de Chivas y solo le cambió el color. Santos jugará los octavos de final de la Copa MX ante Pumas, luego de haber conseguido su primer triunfo en la clausura 2020 al derrotar a León. ¡Gracias!